Y antes de comenzar voy a adelantarles un poquito de lo que he aprendido de BTS esta semana y es algo totalmente nuevo para mí, totalmente nuevo para mí pero les quiero decir a todos ustedes y lo empecé como que a desde el show de James Corden lo empecé como a sospechar pero les quiero decir que creo creo que de la banda BTS, de los cantantes, de la banda de BTS creo que el más consistente y más sólido en su tono, en su afinación y muchas cosas más es Jen Y ustedes saben que yo amo a todos estos chicos, yo amo a Shonku Shonku es un cantante increíble, es un cantante increíble Shonku Shonku es increíble V, ya sabemos lo que yo pienso de V que ahorita estoy ya negociando la paz con V pero V es increíble V es un cantante en mi mente ya es muy legendario es tremendamente, tremendamente bueno Y Jimin, Jimin, comparaciones con Michael Jackson y otros grandes y aparte que el tono de Jimin es tan único es realmente yo no, o sea tiene ciertos paralelos con Michael Jackson por lo alto que canta pero realmente el tono de Jimin es tan único y particular pero cantando en vivo señoras y señores Jen, Jen, Jen es bien consistente yo creo que es más consistente que los otros chicos y es probable porque los otros chicos son más R&B y cuando haces más R&B te tomas riesgos cantando en vivo mucho no que los otros sean más los cantantes para nada, son increíbles son muy profesionales pero recordemos que yo creo que de todos los artes del canto que hay hoy en día quizás porque digamos es un arte ser un cantante de rock es un arte ser un cantante de country es un arte ser un cantante de gospel es un arte ser un cantante tipo singer, songwriter como un John Mayer por ejemplo todo eso son como diferentes del arte del canto todos estos géneros son diferentes como manifestaciones de eso ahora de todas esas materias como cantante lo que BTS hace, lo que hacen en el K-pop es quizás lo más complicado que hay porque están cantando mientras que están haciendo coreografías ok, están haciendo coreografías y al mismo tiempo están pues cantando notas muy altas pero súper altas la analogía que yo te daría es como más o menos los registros que utilizaban los cantantes de Glam Metal en los 80's estamos hablando de Mothly Crew, estamos hablando de Van Halen estos son cantantes como Led Zeppelin cantaban notas muy altas, registros muy altos la diferencia es que estos cantantes de Metal lo que hacían es que distorsionaban la voz porque es lo que naturalmente sucede con la voz cuando estás cantando esos tonos yo puedo cantar esos registros mi voz se distorsiona por supuesto al hacerlo y cambia el timbre y todo en el caso de nuestros amigos acá ellos están cantando un género más R&B, Soul, Pop entonces ellos rara vez distorsionan su voz le puse mucha atención a Jungkook cuando cantó la parte de Dope y voy a hablar de eso el domingo hoy no es cumpleaños de Jungkook, es cumpleaños de Jin todo lo que estoy diciendo el día de hoy todo lo que quiero decirle, por favor no me interrumpa más es que Jin es tremendamente consistente cantando en vivo tremendamente consistente yo lo percibí de esa manera con Jin cuando estaba cantando en los dos shows que vi estaba con las antenitas de vinil paradas todo el tiempo así como que queriendo absorber todo lo que estaba pasando y créeme que en un momento era demasiado porque este show es impresionante impresionante, pero el domingo pero Jin desde que lo vi cantando permiso de cantar en el show de Jens Gordon dije wow Jin porque les ha advertido desde el principio que cuando un artista regresa a cantar en un tour muchas veces llevan 7, 8, 9 conciertos adaptarse una vez más a la dinámica de estar cantando en vivo porque mira, cuando un artista está cantando en vivo ellos practican todo el tiempo en el caso de BTS muchas veces es delante de un espejo porque están haciendo coreografías hay muchos factores aunque ellos ya tienen 8, 9 años de estar haciendo esto ellos están practicando delante de un espejo y de repente vienen a un escenario nuevo a un lugar diferente y empiezan a cantar delante de miles de miles de miles de personas y si hay algo intimidante es el SoFi Stadium en Los Ángeles es sumamente es intimidante es una arena preciosa, linda un estadio majestuoso pero si es intimidante entonces yo esperaba que hubiera problemas aquí porque yo estoy enfocado en lo local en lo técnico y en todo eso en el canto entonces yo estaba esperando que hubiera problema aquí y allá y realmente lo normal lo de esperarse es como los equipos de béisbol los equipos de béisbol tienen 162 juegos que jugar al año y todo el mundo sabe que las primeras dos semanas todos los equipos van a estar como que aquí por allá como que no han entrado en calor y de repente ya empiezan todos los equipos a formarse a formarse a formarse y todas las reacciones que tú y yo hemos visto en mi canal probablemente son al final de las giras cuando graban los videos o sea cuando tú ves que una banda graba un video de algo en vivo es al final de la gira porque ya se ha afinado todos los detalles los cantantes ya están acostumbrados a las canciones y todo y ya están aclimatados a todas esas circunstancias por ejemplo The Police cuando The Police sacó su DVD de su retorno y estábamos hablando de músicos veteranos que tienen 40 años que están tocando en el escenario pero ellos esperaron hasta su show en Buenos Aires que eso fue eso fue ya tarde en la gira The Police que eso fue en el 2007 2008 y yo preguntaba ¿por qué hacían eso? y eso lo hacen muchos de los artistas porque nunca vas a empezar a tú sabes que en los primeros 5 o 6 shows va a haber problemas y va a haber cosas y todo entonces los muchachos hicieron muy buen trabajo porque son sumamente profesionales pero obviamente hay por aquí por ahí hay cosas que todavía van a necesitar o sea ellos probablemente van a ver los videos y van a decir uy eso sí eso no eso tal vez eso que eso no lo va a hacer pero aún así aún viéndolo anoche porque tuve la oportunidad de verlo anoche y eso fue toda mi percepción Jin es increíblemente consistente cuando está cantando en vivo y yo les he dicho a ustedes que Jin cuando él canta él canta su manera de producir la voz el ataque vocal que él tiene es diferente a los otros chicos y Jimin se parece un poco más pero Jin tiene más un golpe agresivo más ah ah mientras que los otros chicos cuando cantan es un ataque glotal diferente entonces es un poquito más riesgoso lo que Jin hace y Jin canta notas increíblemente altas todo el tiempo entonces estoy sorprendido de eso y aparte que el belting de Jin escuchar el belting de Jin en ese en ese estadio es es otra cosa es increíble tu percepción cambia mucho se eleva mucho de todos ellos porque todos ellos son increíbles es muy diferente verlos ahí y este porque estoy hablando de los ángeles estoy hablando de Jin Jin es increíble Jin es impresionante Jin es realmente es un cantante que no entiendo por qué mucha gente lo ha criticado o no sé si lo han criticado porque yo no he encontrado todavía alguien que lo esté criticando solo estoy diciendo que ay que Jin que porque no le dan suficiente quizás porque no le dan suficientes solos y yo entiendo por qué eso pasa también yo entiendo que eso pasa porque Jin no es un cantante en esencia de R&B él no es un cantante de R&B y ya hemos visto en toda la discografía que yo por lo menos he conocido de esta banda es que realmente las melodías y los fraseos de muchas de estas canciones son fraseos R&B todas estas canciones ese es un fraseo R&B ¿verdad? y muchas de estas canciones que estamos escuchando tienen esos fraseos cuando le va muy bien a Jin es cuando encontramos algo que tenga más un feeling a la música rock de los ochentas ¿no? eso le va muy bien a él él es un tipo de cantante diferente a los otros chicos la música